Residentes en el sector Los Rieles de esta ciudad de San Francisco de Macorís se quejan por la paralización de los trabajos de construcción del parque de la localidad. Es un reguero de tierra, de terrones, es un desastre, hermano mío. ¿Qué tiempo tiene el parque paralizado? El parque tiene paralizado desde el 29 me parece. Y toda esa tierra y toda esa vaina, eso era un lío loco aquí, y un desastre que la basura tampoco, no se sabe dónde la van a poner. Esperan que las autoridades del ayuntamiento de este municipio retomen la remodelación para que residentes y allegados a la zona puedan disfrutar del lugar de recreación. Aquí yo lo que sí le he dado depósito para dejar cualquier cosa aquí que se le pueda dañar y para que lo hueden aquí, pero por ahora lo tienen paralizado. Se espera que lo comience lo más temprano posible. Para NTN, Joanny Cordero.